Segundos apenas. Es la segunda válida del Rainbow Six de esta tarde. Acomodan al 1 Smoking Hot Factor. Ahí viene Nakamura. El número 10, el pupilo de Graham Motion con Jorge Vargas. Cuadrón Nakamura. Segundos apenas. Están todos adentro. Bueno, arrancan los competidores. La larga es bastante pareja en esta sexta competencia de la tarde. Saltar rápidamente por la parte central de la cancha. No more tall por dentro. Paul Dewey trata de buscarlo. Se le acomoda allí a solamente tres cuartos de cuerpo. En el tercero trata de meterse el tordillo. El ejemplar Smoking Hot Factor. Luego trata de mejorar por la parte central de la cancha. El número 6, Cruz Shelley. Luego se viene quedando Blind the Kid por la parte externa. Junto al número 3, Rhythm and Gentleman. Luego viene apareciendo Nakamura junto al ejemplar Lion Hall. Dejando bastante lejos a Bale of Watt. En el último lugar, 24-2. El parcial para los primeros 400 metros. No more tall está en punta con Víctor Carrasco. Cuerpo y medio sobre Smoking Hot Factor que está en el segundo lugar. Paul Dewey está tercero. Cruz Shelley está cuarto. En el quinto Blind the Kid. En el sexto intenta meterse por la parte central de la cancha Nakamura. Luego trata de mejorar por la parte interior de la cancha. Rhythm and Gentleman junto al número 8, Blaine the Kid. Y Bale of Watt está en el último lugar. 48-1 para la media milla. No more tall en las manos de Víctor Carrasco. Está en punta. Trae cuatro o cinco cuerpos sobre Smoking Hot Factor que está en el segundo lugar. Cruz Shelley viene pasando al tercero. Hace lo propio desde el cuarto. El ejemplar Nakamura que trata de mejorar. Y también trata de meterse en la pelea por fuera. El ejemplar Bale of Watt dominando. El ejemplar No more tall ataca al ejemplar Smoking Hot Factor por la parte externa. En el tercero Cruz Shelley. Nakamura intenta moverse desde la cuarta colocación. Aunque está un poco lejos. No more tall adelante. Ataca por fuera Smoking Hot Factor por la parte central de la cancha. Cuando ingresan ya a la recta final. No more tall está adelante. Trae tres cuerpos. En el segundo aparece el ejemplar Smoking Hot Factor. En el tercero Nakamura. No more tall. Se defiende en punta. Se escapa con cuatro o cinco cuerpos. Y no puede perder. Les va a ganar galopando. El de Lazy Gaudet con Víctor Carrasco. Fácil en las manos. Seis, siete cuerpos. Les metió la recta Norma Utoll número cinco. Segundo Cruz Shelley. Tercero para el ocho. Blaine de Key. Cuarto Nakamura.